Tratan de, a través del lenguaje, engañar a la gente. Esta no es una ley de servicios mínimos, tal como la planteó la señora Botella, que es el origen de todo esto. Esta es una ley de huelga, que lo que trata esencialmente de restringir los derechos de los trabajadores. Y no estamos de acuerdo. Pero la huelga ha salvado más de mil puestos de trabajo. Si no hubiera habido huelga, ahora habría mil personas sin empleo en el Ayuntamiento de Madrid. Diciendo que tiene que encargar un informe para ver si las cuchillas cortan. Pues ya se lo digo yo, cortan, las cuchillas cortan. Y si alguien queda enganchado ahí, puede incluso morir. Las cuchillas cortan. Y es un sistema de protección de las fronteras inhumano. Por tanto, que me llame por teléfono y le diré, quítalas esta tarde, no esperes a ningún informe. Yo las quité por esto, porque eran tremendas y eran inhumanas. Y ya está, que lo quite, que no busque informe. Si no hace falta que me llame por teléfono, se lo digo gratis. Pues efectivamente, Mariano, las cuchillas cortan, te lo puedo asegurar.